El campeón Cruz Azul acusa modestia y su técnico Juan Reynoso afirma que la goleada de 4-0 sobre Toruca fue un accidente. Creo que después de un triunfo como hoy, mucha gente puede aventurarse a calificativos que de repente no son el momento para hacerlo. Hoy, como cualquier goleada, son accidentes, se conjugaron algunas cosas, siempre es acierto y error, nosotros hicimos nuestra parte, ellos seguro en su evaluación sacarán sus conclusiones. El timonel presumió que hicieron siete cambios en el cuadro titular y todos respondieron para dar un golpe de autoridad en el torneo. Pero lo que sí tengo que felicitar y ponderar es que los que no venían jugando, jugaron e hicieron la diferencia, eso es lo que tendría que felicitar. Creo que fue hoy inversión pura, hicimos siete cambios y bueno, todos respondieron a la altura y como bien dices, vamos ganando variantes en el plantel que no teníamos. Hay gente que está levantando la mano, no solo jugando con el primer equipo, sino en la sub-20 y eso es lo que nos deja tranquilos. Sí, los resultados preocupan, el hecho de ir recuperando a los seleccionados, porque como decía hace unos días, nosotros tenemos que entrenar jugando y eso no es fácil. Pero Dios gracias, nos conocemos, sabemos a lo que jugamos y bueno, hoy dimos un buen golpe de autoridad y sobre todo hicimos que, como bien dices, ratificamos que tenemos un plantel amplio y que todos cada vez se están poniendo lo mejor posible. Para terminar, Reynoso destacó el hambre de su equipo que nunca cesó para ir a buscar más goles. Pero me gustó el hecho de no bajar los brazos, de seguir yendo a buscar un gol más y un gol más, eso no es tan normal en nuestra cultura, pero bueno, hoy, como decías en un momento, dimos un golpe de autoridad en muchos detalles y bueno, nos metemos nuevamente a la pelea de los primeros lugares que es donde siempre tiene que estar Cruz Azul.